Bienvenido de nuevo a Super Quiz. ¿Estás listo para un nuevo quiz? Adivina 42 juegos por la canción. ¡Vamos! Primer videojuego. ¿Puedes adivinarlo? ¿Qué videojuego es este? Minecraft. Escuchemos el siguiente. ¿Alguna pista? Encuentra las cuatro diferencias. El icono S. El icono S. A ver si conoces este videojuego. ¿Estoy seguro de que conoces este videojuego? Correcto, Brawl Stars. Encuentra el que no encaja. Siguiente. Intenta nombrar este. Among Us. ¿Puedes adivinar este videojuego? ¿Tienes la respuesta? Roblox. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes alguna idea? Geometry Dash. ¿Listo para el siguiente? ¿Listo para el siguiente? ¡Bingo! ¡Es Unomali! ¡Es hora del siguiente videojuego! ¡Pou! Aquí viene el próximo videojuego ¿Cuál es tu respuesta? Encuentra las tres diferencias Veamos el siguiente videojuego FIFA 14 Encuentra el que no encaja Siguiente Bendy Aquí viene el siguiente desafío ¿Alguna respuesta? Sonic Aquí viene el próximo videojuego Escribe tus respuestas en la sección de comentarios Correcto Candy Crush ¿Reconoces este videojuego? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Bingo Es Subway Surfer Es hora de otro videojuego Plantas contra Zombies 2 Aquí hay otro videojuego Angry Birds Angry Birds Encuentra el que no encaja Es hora de otro videojuego Es hora de otro videojuego Talking Tom Talking Tom A ver si conoces este videojuego Bad Piggies Bad Piggies Intentra el que no encaja Es hora de otro videojuego Es hora de otro videojuego Es hora de otro videojuego Super Mario Bros Encuentra el que no encaja Es hora de otro videojuego Encuentra las tres diferencias Encuentra las tres diferencias Encuentra el que no encaja Encuentra el que no encaja Encuentra el que no encaja Tienes alguna idea? Eso no fue fácil Siguiente BANANA CON BANANA CON Aquí viene el siguiente desafío Fruit Ninja Fruit Ninja Fruit Ninja ¿Puedes adivinar este videojuego? ¿Puedes adivinar este videojuego? Este debería ser fácil Un momento en el que no encaja Y si no encaja Encuentra la otra cosa Y si no encaja Encuentra las tres diferencias Encuentra las tres diferencias ¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Gracias! Correcto, es Zombie Tsunami. Siguiente videojuego ¿Crees que conoces este? Bingo, es GTA A ver si conoces este videojuego Siguiente Mortal Kombat Adivina el siguiente videojuego Mario Kart Juguemos otra Fortnite Encuentra el que no encaja Veamos si puedes resolver este Aquí hay otro videojuego Correcto, Call of Duty Siguiente canción Nombra este J videojuego Bingo, es Monopoly Go Vamos Headpack Joyride Prepárate para el siguiente videojuego TEMPLAY RUN TEMPLAY RUN Correcto, es Poppy Playtime 3 Elige tu próximo desafío Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete 제ond flan qui se mirola a la Web Salíte de la Juventud Y no des cló ¡Gracias!